¿Esto qué dice? ¡Ay, Calamar! ¡Qué tanto patrón! ¡Qué tanto patrón! ¡Qué tanto patrón! ¡Qué tanto patrón! Y así soy un hombre sin preocupación Porque es la virgen de mi devoción ¡Qué tanto patrón! ¡Qué tanto patrón! ¡Ey! ¡Marito! ¡Ale! ¡Ale, JP! ¡Ey! ¡Ale! 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 Oye, Luz y Cuervo, y Edomarra 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 ¡Ale, Luz y Cuervo! ¡Ale, Luz y Cuervo!